Hola amigos de youtube, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos otra vez a la misión de Mario Kart que tanto os gusta y bueno, vamos ya con el quinto capítulo vamos a ver, vamos con Pix a ver que me choco, que me choco vale, vale, vale no vale, vale no y bueno, la primera misión nos la hemos pasado ya una estrellita conduce marcha atrás y recoge 15 monedas uuuh, esta tiene pinta de ser difícil vale vale vale, perfecto clase ya destruye las 5 cajas de objetos eh, pero por ahí yo no puedo ir, ¿no? o si eh, ¿a dónde va? venís para acá, desgracias no, vamos a empezar o no, si vamos a empezar otra vez vamos a dar que pase no, no, no ya la estamos cagando no, uuuh, casi la pillo, casi la pillo venga es que si va por ahí yo no, por ahí no puedo ir vamos cuando quedaban 3 segundos no importa la calificación 5, 3, 5, 4, pasa por las 10 puertas siguiendo el orden vale, esto me encanta lo de pasar no, no, este circuito me encanta ah, no vale no, me cae, me he caído y empiezo desde aquí ¿por qué? bueno, bueno da tiempo, da tiempo de sobra uuuh vamos muy justo, muy justo no venga, 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 venga completo una vuelta en dirección contraria dentro del límite de tiempo mierda no pilla el turbo, pero bueno creo que esto que tengo que ir así no marcha atrás coge el objeto joder pero como ya pasa si va a andar a la vez no me lo explico esas rayadas que se ha pillado el Mario acá mierda no pillo la cita vaya mancada que he pegado en el este macho vaya mancada pero bueno recoge las 18 monedas esto es de recoger monedas destruir cajas no me gusta para nada y menos más que estas no se mueven o algo raro ahí vale vale si también yo retrasa que no se coge moneda o algo si es que estos no me gustan para nada más venga, venga no, y no la cojo tío es que retraso vale ahí ya llevo 4 madre mía madre mía vamos a coger no la cogemos como no pero si que dice que dice si si es que el educa si es que no mierda de costas que te pones en serio no mierda de costas que te pones venga venga o que así vamos mejor claro que si claro solo veo 3 moneda y ahí estaban coño si es que si no la veo no la veo dios dios si es que pasarla y no la pilla coño y eso tampoco dios aquí no me va a dar tiempo tío y si no la pilla menos pero joder como quieres que las pille si si paso por encima de ella no las cojo joder ya calamos el motor aquí ¿sabes? ¿qué puede esperar? no la pilla no la pilla venga 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 no Madre mía, es que los mierda de costas que te ponen para girar y de tú Es que no es ni normal esto Pasa por la otra puerta siguiendo el orden Vale Uh, esto es bastante difícil Hace ya también que no juega Mario Kart lo suyo Así que bueno Vale, aquí las bolitas estas, vamos ¿Cuántas puertas eran? 8 Vale, si no hacemos mancada final no nos quedamos a gusto Una estrellita, bien Es que usa la línea de meta antes que Mario A ver, circuito, vale Circuito de mierda Vale, nos ahorramos la esta para que haga una situación de emergencia Venga, claro que sí Claro que sí, claro que sí Es que nada más que lo voy a dejar para que veáis las mierdas que puedan pasar en este juego En serio Nada más que lo dejo para que haga veáis las putadas Claro, me pide rebuffo a 20 metros Claro que sí Y las mierda plantas estas, madre mía Que no voy a ir ni a derrapar, voy a ir normal Venga Venga Vale, vale Nos lo pasamos Y ya el jefe final Ataca el gran Bob Boboom Con tres Boboom O sea, con tres bombas Si llega difícil esto, pues con más Pues más difícil todavía Te ataco así Vale Si da una vez mismo, ¿sabes? Esto que es Se ha dado con él mismo con una, ¿sabes? A ver si lo veo Ah, vale Tengo que coger el objeto Antes de que revienta el ase De que caiga No, digo yo ya Me cae y me quita los dos globos así del tirón Vale, no me da tiempo Y mira que está en el centro No sé por qué pasa por el centro Y no estaba justamente Puto objeto Vale Y no me va a quitar el globo No me va a quitar el globo Encima Las dos primeras han sido Vamos Bueno chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis más Dejar vuestro like Vuestro favorito Comentar lo que sea Y bueno Ya solo nos queda la última Y bueno chicos Espero que os haya gustado Y adiós Y bueno chicos